Antes de responder preguntas, el ministro de Economía fue tajante al decir que las distribuidoras sí están vendiendo el gas licuado al precio subsidiado, a diferencia de los pequeños comercios como las tiendas. Esto tras los retrasos del gobierno del pago del subsidio equivalente a un poco más de 4 dólares por cilindro. Pero así los demás están trabajando muy bien y repito, las gaseras en sus redes propias están vendiendo el gas con subsidio. La deuda del gobierno supera los 4 millones de dólares equivalente a un mes. La mayoría de esta es a pequeños distribuidores, de ahí que si usted compra el gas a precio diferente es porque muchos comerciantes no han tenido más que negarse a subsidiarlo. En donde se ha tenido problemas es con las tiendas a la hora de cobrar. Sí, el jueves pasado Catiusa dijo, mire, ahorita lo tengo que suspender por la coyuntura porque ellos necesitan más fondos. Aceptar no tener el dinero para pagar el subsidio al gas también pasa por recordarle a los diputados que un camino para salir de la crisis a juicio del titular es aprobar la emisión de 260 millones de dólares en bonos que podrían utilizar diferentes carteras de Estado. Estos 260 millones se deben a que si usted recuerda se había aumentado de 45 a 50 el techo para comprar en la CFP y después dijeron que era inconstitucional. Entonces ahora entonces como no se puede comprar de ahí se tiene que generar deuda y la única manera es que son los 56 votos para pagar eso. La razón del alza en los precios internacionales es por los últimos fenómenos naturales que golpearon a las refinerías ubicadas en Estados Unidos. En los últimos tres años se disminuyó en un 60% el subsidio, pasando de 1.200 millones de dólares a 50 millones. El ministro negó que se busque eliminar por completo o que se piense hacer más recortes a las personas que resultan beneficiadas. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares.